Hoy es jueves 10 de febrero y estas son las 8 de 8 columnas. El portal de Noticias Punto y Aparte publica que Guanajuato es el estado con más masacres, despartizamientos y asesinatos de menores en el 2021, esto según un informe de causa en común. El periódico El Sol reporta que aumentan atrocidades por guerra de fentanilo, urge al país un plan B en seguridad. El periódico Correo da a conocer que el clúster automotriz se encuentra en crisis por falta de chips, añade que arrumban 5.000 camionetas armadas en SILAO y temen que el número crezca a 10.000. Milenio León consigna que la escasez de chips frena la venta de 10.000 vehículos fabricados en Guanajuato. El portal de Noticias Zona Franca destaca que autoridades y sociedad son indolentes ante desapariciones, esto lo señala la especialista Eliana García. El portal Códigos informa que el exalcalde de León niega haber participado de la corrupción que se vivió en su sexenio, pero renueva el concepto de moches y ahora le llama contraprestaciones. El portal de Noticias Quali reporta que en Irapuato autoridades descartan un aumento al transporte ruta fija. El otro enfoque revela que despiden a policías de SILAO por trabajar borrachos y perder una pistola. Estas fueron las 8 de 8 columnas de periódicos y portales en Guanajuato. Te invitamos a que te enlaces a nuestro canal informativo en vivo, o ya a las 2 de la tarde a través de Facebook, Twitter y a nuestro canal de YouTube, Punto Y Aparte Radio. Gracias por ver el video.